Estamos con el alcalde de la ciudad, Gustavo Martínez. Señor alcalde, por ahí hay mucho comentario en torno a los cambios de funcionarios. No, no, nada, nada de eso, no, no, no. Yo descarto todo tipo de... En todo caso, cualquier cambio que pudiera suceder, yo al menos tendría que esperar que finalice el año, ¿no? Para hacer una evaluación, que estoy evaluando a todos los funcionarios, ¿no? A todos los funcionarios, a mí me gusta trabajar en base a resultados. ¿Qué pasa? ¿No hay resultados con el señor Tipacti? No, nada, con el señor Tipacti no, no, no pasa nada. Todo está muy bien, caminando bien, es más, constantemente estamos conversando, trabajando en equipo, no hay ningún problema. Señor Edith Catacobra, ¿cuál es su función aquí en la municipalidad? Él es asesor ahorita del despacho de la alcaldía, no hay ningún problema, se está trabajando bien, coordinadamente con todos ellos. Lo que quiero destacar, que el día de ayer hemos estado en la ciudad de Lima, a través del gobierno central, mejor dicho, el Ministerio de la Mujer, ha lanzado un nuevo programa de ayuda social, se llama Vida Digna. Este programa, o este proyecto, está dirigido a las personas de la tercera edad, en la cual, pues, se le va a brindar todo tipo de apoyos, y que ICA haya sido considerado como centro piloto, para nosotros nos llena de bastante satisfacción. O sea, aquí en ICA se va a, es el primer departamento que se va a poder brindar ayuda. ¿Y qué consiste este programa Vida Digna? Ustedes saben que las personas, una vez que llegan a una cierta edad, después de haber brindado todos sus servicios al Estado, ellos son, este, indignizados o pagados mensualmente con una irrisoria suma de dinero, ¿no? Después de haber contribuido al crecimiento del país. Es un plan piloto aquí en ICA, aquí ICA se inicia. Exactamente, en ICA se inicia. El día de ayer hemos estado en horas de la mañana, y esa es la buena nueva que le estamos trayendo. Esa es la buena voluntad que nosotros tenemos de querer trabajar en forma coordinada con el gobierno central. Esos son los beneficios que se están trayendo acá para la ciudad de ICA. A ellos nos debemos, nosotros hemos sido elegidos por voto popular. Entonces, en ese sentido, también consideren esas buenas relaciones que también tenemos ahorita con todos los alcaldes. Y con ellos también se cumple lo que es llegar a cerca al 100% del gasto. Así es, así es, estamos, estamos trabajando ahí. ¿Cuánto vaya? ¿Qué es el medio de diciembre? Bueno, nosotros hemos anunciado que estábamos en un 50%, a nivel, o sea, estamos ahí trabajando en este tema. Y también quiero anunciarles de que hemos entrado a lo que es, a la página del Ministerio de Economía y Financias. Tenemos un presupuesto asignado a la ciudad de ICA ascendente a 71 millones de soles. Para el próximo año. Exactamente, y eso nos da un poco de tranquilidad.